Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y que no ha probado. Y que no ha probado. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo en tu programa y con tu auditorio. Gracias por la invitación. A ver, cuéntame. ¿Tú conocías a Emilio Lozoya? Pues lo conocí cuando era director general de Pemex. Y mi primer, digamos, encuentro ya más formal cuando dejó la dirección de esta empresa que duró los primeros tres años del gobierno del expresidente Peña Nieto. Me citó ahí en un despacho para platicarme cosas de cosas que había escrito ahí en la columna. Y fue, digamos, el primer acercamiento después de que dejó la empresa petrolera. Y ahí me di mucho cuenta de la personalidad del Emilio Lozoya Post Petróleos Mexicanos. Y pues mucho de lo que se vivió también estando ya como director de la empresa, que es un poco lo que yo busco contar, además de toda esta trama de corrupción que se tejió alrededor de Pemex y de varias dependencias en el sexenio pasado. También el personaje. Quise mucho profundizar en el personaje de Emilio Lozoya, escudriñar en su psicología y en lo que lo llevó a cometer estos actos de corrupción que lo tienen hoy en un juicio aquí en México. Sí, oye Mario, estoy hablando con Mario Maldonado, autor del libro Lozoya, el traidor. Así es como piensa su libro con ese encuentro ahí en su oficina de Prado Sur. Sí, pues ahí cuento precisamente de la primera cita en la que, bueno, él me reclamó. En realidad no fue una cita demasiado cordial, me reclamó mucho de lo que había escrito en mis columnas del Universal. Precisamente ya había estallado en ese entonces, en marzo del 2007, ya había estallado el caso de Odebrecht, que cimbró a 12 países, la mayoría de Latinoamérica, por todo este asunto de corrupción y del pago de sobornos en distintos países, precisamente para obtener contratos. Y en ese entonces ya estaban declarando estos directivos en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, e involucraban a Emilio Lozoya con este pago de un total de 10.5 millones de dólares para supuestamente financiar la campaña de Peñalito. Eso dijo Emilio Lozoya en la declaración que hizo el año pasado aquí en México, que fue una declaración estridente contra 70 personajes de la política, la administración pública, empresarios y demás. Y entonces, vaya, en esto ya tenía ciertas acusaciones, aunque todavía no en ese entonces la Procuraduría General de la República le había fincado algunos delitos o le había girado alguna orden de aprehensión. Todavía estaba aquí en México, meses después tuvo que huir del país porque efectivamente ya se le comenzaron a girar estas órdenes de aprehensión y tuvo que escapar y es un capítulo completo del libro donde yo cuento la fuga y aprehensión de Emilio Lozoya en España. Ahora pasamos a esto. Lo que fue el nefasto para Lozoya fue la defensa que tuvo de este Javier Cuello, que lo hundió, lo acabó de hundir porque se creyó el protagonista y salió a declarar que si Peña Nieto, que si esto y lo otro, y finalmente se deshizo de él, Mario. Pues sí, lo acompañó durante buena parte de su proceso, de su defensa. De hecho, cuando él se fuga y se va a España, digo, hay toda una serie de versiones ahí de todo lo que hizo, el periplo que hizo antes de llegar a España, pero ciertamente sí lo acompaña a esta parte de su defensa ya en España. Después incluso Lozoya y termina contratando a Baltasar Garzón, este ex juez español muy conocido, influyente. Y hay una serie de malentendidos o de discusiones, porque efectivamente Javier Cuello Trejo no estaba de acuerdo con lo que en principio su padre, Emilio Lozoya Talman, ya había acordado con el fiscal acá en México, con Alejandro Goetz, para venir extraditado con un criterio de oportunidad, e incluso también le dijo que no se entregara, porque hay también varias versiones de que pudo haber sido su propio padre quien puso a Emilio Lozoya para que las autoridades españolas lo detuvieran y después lo extraditaran después de un acuerdo. Fíjate a lo que llega un supuesto defensor de querer involucrar al padre de Lozoya como un traidor en su entrega. Por eso se deshizo de él. Pues sí, mira, él considera hasta donde yo me quedé en la historia a Cuello Trejo, pues como un litigante que fue su amigo y que lo acompañó en este proceso, incluso a su propio hijo. Y después creo que ya a lo mejor ya no terminaron tan bien y Emilio Lozoya tuvo que buscar una defensa distinta, tanto allá en España como cuando llegó a México con Miguel Antiveros, el abogado. Y pues ahora está en este curso legal, lo cierto es que hizo esta declaración o esta denuncia explosiva contra 70 personas y pues ahí involucró a todos estos que mencionamos, a tres expresidentes para terminar pronto, a Carlos Salinas, a Felipe Calderón y a Enrique Peña, y a secretarios de Estado, a empresarios y demás. Y ahora pues está un poco en esa encrucijada, creo yo, tanto Emilio Lozoya como la propia fiscalía que le otorgó este criterio de oportunidad y que Emilio Lozoya, por otro lado, al parecer, no ha podido reunir las pruebas que le permitan a los jueces y a la fiscalía judicializar los casos contra estos acusados. Punto, Mario. Ese es el punto, Mario Maldonado, autor de Lozoya, el traidor. Porque si Emilio Lozoya no prueba, no entrega las pruebas de lo que dijo, que vamos, no se metió con la Virgen de Guadalupe, pues de milagro, ¿sí? Porque involucró a todos. Y además, de acuerdo con el gobierno, ¿sí? Si no prueba esto, irá a la cárcel, que por cierto no ha pisado nunca. Sí, correcto. Él vino extraditado precisamente de España. Allá se estuvo unos meses en una cárcel, en tanto se resolvía si le concedían o no la extradición a México. Vino extraditado finalmente en julio del año pasado y es en agosto cuando se filtran estas declaraciones o esta denuncia que hace, se filtra los medios de comunicación. El presidente López Obrador dice que está fuertísima, que al parecer es verdadera y obviamente pues había inculpado a legisladores, panistas, priistas, incluso hasta uno de Morena que hoy es gobernador, que en el tema de la aprobación de la reforma energética y de las reformas estructurales en general, pero en la particular, lo de la reforma energética, con pues toda esta trama de sobornos para que los legisladores aprobaran supuestamente la reforma energética. Y el presidente López Obrador creo yo que ha utilizado también ese tema para justificar, legitimar esta contrarreforma en el sector energético que busca darle de nueva cuenta pues esta fuerza a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Creo yo que el caso se manejó de forma política y mediática, por supuesto, desde que vino Lozoya, con todo este show que nunca lo vimos cuando llegó aquí a la Ciudad de México y fue trasladado en estas camionetas, si era o no el personaje que estuvo ahí retratado. No era, por supuesto. Luego llegó a un hospital privado porque supuestamente sufrió esta anemia durante el traslado de España a México. Y bueno, pues después está ahí en su casa con un proceso abierto, ciertamente, pero tiene un brazalete y ahí está y está esperando pues el juez que está haciendo el caso está esperando que le entregue las pruebas, que pues incriminen a todos estos personajes que citó en su denuncia o pues yo creo que eventualmente tendrá que irse a la cárcel. No quisiera pensar, Joaquín, en otro escenario, pero viendo lo que sucedió con Alonso Ancira el lunes pasado, que le otorgaron este acuerdo reparatorio y le quitaron todos los cargos o le van a quitar todos los cargos, pues yo no sé si en una de esas de mí Lozoya está acordando algo de esto, está negociando algo de esto, no lo sé. Yo creo que ese caso se tendría que resolver. Se tuvo que haber resuelto antes, es decir, en todo caso, a inicios de este 2021, en enero, febrero quizá, pero ya un juez creo que lo va a aventar hasta julio después de las elecciones intermedias, cuando pues el parecer es el último mes que tendrá en julio para presentar las pruebas o si no, pues yo creo que no le van a otorgar el criterio de oportunidad y tendrá pues que enfrentar los cargos por los que está detenido. A ver, Mario, déjame poner un corte. Cuando regresemos del corte, estoy con Mario Maldonado, autor de Lozoya El Traidor. Le voy a preguntar, ¿cómo es que llega a Marbella? ¿Cómo es que llega hasta fraccionamiento superexclusivo? ¿Y cómo es que obtiene la protección de los rusos? Y te hablo de la casa, los coches y los escoltas, los guardaespaldas. Aguanto un momento y regreso contigo. Es Mario Maldonado. Bueno, regreso con Mario Maldonado. Gracias, Mario, por la paciencia. Autor de Lozoya El Traidor. Doctor Mario, ¿cómo es que Lozoya se relaciona con estos jerarcas soviéticos, estos multimillonarios soviéticos? ¿Fue por su puesto, fue por su cargo en Pemex y por la relación con los petroleros rusos? Sí, Joaquín. Definitivamente, miro, Lozoya, si algo tenía buenas conexiones con empresarios internacionales, con financieros de todo el mundo, y se enviaba una serie de correos con todos estos personajes, incluidas dos de las principales empresas energéticas de Rusia. Y cuando sucede toda esta fuga de México, de miro, Lozoya, que fue más o menos por ahí de mediados del 2019, pues comienzan todas estas versiones de dónde está, cuál era su paradero y cómo se fugó. Entonces, hay desde unas que suenan un poco más a trama de película, de Hollywood o de serie de Netflix o algo así, donde lo ubican saliendo de México hacia los Estados Unidos, luego a Canadá, Alaska, y de ahí volaría eventualmente a Rusia, quienes dicen que viajó directamente a Alemania, donde vive parte de la familia de su esposa o exesposa ahora, y que, bueno, pues allá buscó resguardo, por supuesto. Tenía muchos contactos y además tenía muchas propiedades. Se le han registrado por lo menos unas 20 propiedades alrededor del mundo, precisamente en todos estos lugares como Nueva York, como Ginebra, Suiza, muchas ciudades alemanas también, en fin. Y hay otro que dice que prácticamente viajó directo a España y ahí se refugió en distintas ciudades, incluida en Madrid, donde finalmente terminan aprendiéndolo en España, en esta lujosa zona de la costa española, donde efectivamente pues ahí viven magnates de todo el mundo, pero también personajes vinculados a la mafia rusa española. Se dice que incluso sí fueron ellos los que le habrían dado protección. Desde México también cuando escapa, se habla también de que amigos, empresarios de él, pues le pusieron los pasaportes falsos para poder salir del país sin problema o sin que fuera seguido la pista de hacia dónde iba, incluso los aviones particulares. En fin, se habla ahí de varias versiones. Lo cierto es que no hay una que fuera, yo creo que el único que la sabe es quizá Emilio Lozoya y no sé si su familia o alguno de sus abogados, pero hay muchas versiones de qué fue lo que sucedió en esos meses que estuvo fugado, pues tal cual. Emilio Lozoya hasta que lo aprenden allá en este lujosísimo lugar, el lugar, la cigaleta ya en España, en la costa española, donde efectivamente viven muchos de estos magnates rusos y mafiosos, por supuesto, quien le habrían proporcionado la protección, como tú dices, porque cuando lo detienen en España, las declaraciones de las autoridades españolas que lo detuvieron es que tenía a guardaespaldas rusos protegiéndolo. Entonces, es una historia bastante interesante y yo cuento, digamos, las distintas versiones y trato en el libro de encontrar cuál es la más precisa que apuntara a todo este periplo que tuvo Emilio Lozoya durante su escape y hasta que viene la aprehensión ahí en la zagaleta. Ahora, es muy interesante la labor de investigación de la policía española para dar con él, porque no tenían el menor indicio de dónde se encontraba y por una indiscreción le empiezan a montar guardia, pero la guardia que le montaron duró semanas y ese día que sale, ¡pum!, es cuando lo detienen, porque tampoco salía mucho. Sí, exactamente. Sí, no salía mucho. Creo que había algunas versiones ahí de que cerca de la Puerta del Sol, alguna vez lo vieron ahí pasar, pues, digamos, no encubierto pues con lentes de sol y cosas así, pero, digamos, tratando de pasar desapercibido. También hubo algún reporte de que estuvo en este famoso Hotel Wellington allá en Madrid y finalmente se refugia en esta zona, donde además esta zona es muy difícil de accesar, pues no cualquier persona tenía acceso a esta zona de la zagaleta. No, nadie tiene más que... Nadie prácticamente. Los que ahí viven. Exacto, sí, 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 los multimillonarios. El asunto es que las propias autoridades españolas, cuando hacen toda la investigación y cuando dan con el paradero de los hoyos, que finalmente se ha prendido ahí, le preguntan, obviamente, a los administradores y todo esto, y pues ellos dicen, no, no conocemos a ningún personaje con ese nombre, no renta aquí, no tiene propiedades aquí. En fin, también ahí hay una historia de un empresario de bienes raíces de España con quien tenía mucho contacto, su amigo tal cual, creo que no habían hecho negocios, quien le ofrecía en muchos correos electrónicos que fuera Madrid, que fuera España, que lo visitara, etcétera. Entonces, hay también por ahí una versión de que él quizá le pudo haber dado, digamos, toda esta seguridad y cobertura, pues para que no lo aprendieran. En fin, finalmente el asunto es que en una de esas... El tema es que cuando me lo suena, está cerca de la aprehensión también, Joaquín, su madre había sido detenida en una playa alemana, y entonces con los nietos, de hecho, con los hijos de Emilio Lozoya, y entonces ahí viene una presión y una ruptura familiar, que es lo que cuentan ahí, digamos, las fuentes directas. Entonces, ahí viene una presión para Emilio Lozoya de que finalmente se entregue a las autoridades y que acepte la extradición que está solicitando México. Y no lo hace. Y bueno, pues al parecer no lo hace, digamos, incluso algunos de su abogado le recomiendan que no lo haga porque no iba a servir de mucho y que su mamá eventualmente pues iba a pasar algo de tiempo allá en las cárceles, en la cárcel alemana. Finalmente, cuando se entrega, logran extraditar también a la madre, que tiene un proceso jurídico abierto todavía. Es decir, este es un tema creo que sensible, que Emilio Lozoya, pues no sé si no lo pensó o no, que yo que las autoridades podrían proceder contra su familia, pero su esposa y su hermana tienen actualmente órdenes de aprehensión, y son prófugas de la justicia mexicana, por lo menos. Creo que ninguna de las dos está en México, pero sí hay todo este asunto familiar de ruptura en el que, bueno, pues Emilio Lozoya o termina cediendo él o terminan entregándolo, traicionándolo, y lo extraditan a México con este acuerdo que hizo su padre con el fiscal general. Fíjate, Mario, para terminar, porque ya viene el asalto de los partidos políticos. Lo que es terminar una vida prometedora, yo tenía referencias de él, porque yo por una época fui asiduo del Foro Económico de Davos, y él era uno de los jóvenes maravillas del Foro de Davos. Ahí es donde conoces precisamente a Enrique Peña Nieto, y es donde cautiva, ahí lo cautiva. Sí, correcto. Tenía todo por delante, y mira cómo acaba. En su casa, en medio de un escándalo acusado de corrupción, con su mamá bajo proceso y persecución, con su mujer. Imagínate que detengan a tus hijos con tu mamá en una playa y que tú no te entregues. Debe haber sido destrujante para cualquier ser humano, pero no lo hizo. En fin, es una historia terrible, y que yo le recomiendo que busque, que busque Lo Soy el traidor de Mario Maldonado. Y te felicito, Mario. Te comentaba el otro día que lo único que te falta, como dice la canción, es tiempo, lo demás lo tienes. No, muchas gracias, querido Joaquín. Te agradezco mucho el espacio. Te estimo, te admiro, y gracias por haberme tenido aquí en el programa. Sí, está ahí en Editorial Planeta Lozoya, el traidor. Y como comentario final, nada más para redondear, mi intención, por supuesto, es una investigación periodística 100% con fuentes directas, unas off the record, otras off the record. Y yo no busco crucificar a Emilio Lozoya, ni tengo nada contra él. De hecho, parte de la intención de contar su vida desde pequeño, desde todos estos cargos internacionales que tuvo, y etcétera, pues es parte de humanizar a un personaje que ciertamente ha estado en los medios de comunicación, no quiero decir linchado, pero sí pues con una agenda mediática de seguimiento muy puntual, y más cuando vino a extraditor a México. El presidente López Obrador lo trajo casi todos los días en su conferencia matutina, este caso de Emilio López Obrador. Es decir, yo lo único que hice fue recrear todo lo que sucedió con las fuentes directas, muy directas, muy cercanas a él, a su familia, a los ex directivos, funcionarios, etcétera. Y pues traté de reconstruir lo que fue pues un sexenio pasado donde hubo mucha corrupción y en Petróleos Mexicanos cuando él fue el director. Pero digamos, esa es la intención del libro, contar la historia y presentarla a la audiencia, a quienes estén interesados en leerla y que cada quien haga su juicio, mi querido Joaquín. Así es, además, documentado como reportero, como lo que eres. Gracias, Manuel. Exactamente. Un abrazo, Joaquín. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias. Gracias.